para respirar el agua, si fue aquí respiradero? ah falta eso, no va a venir ok, aquí tenemos este tubo para sangrarlo y abajo los que se meten para allá abajo la de allá abajo tenemos un ojito tu viste que la mano bajita, queda aquí ahí si llega acá para ir los ojitos, con el tiempo antes de llegar el leite, pues si entra por ahí ese va a durar 50 años de tiempo, entonces, tu viste como está ese para el agua, llega ahí cuando cae agua de golpe, de ahí va a latir, tu sabes, los materiales va a volver tierra si 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 si